La piedra de mis colegas es que no pueden llamarse rey y gozar de tanta popularidad Y segundo, es que no tienen la varita mágica para adivinar que visto se va a pegar Lola, el apagón, el apagón, el apagón, el apagón, si señor, porque todo visto que llega al rey Se pega porque se pega El apagón, el apagón, el apagón, el apagón, el apagón El apagón, 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 el apag El Apajalón Reynato Puro Exclusivo Chief Deputy You are the best Reynato Puro Exclusivo Reynato Puro Exclusivo Ah, no, no Thank you, don't you Adolo, vamos, adolo You are the best You are the best Reynato Puro Exclusivo ¡Vamos! El apagón, reinato, puro exclusivo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!